Hola, ¿cómo están? Les saluda Arturo Tomás desde el Liceo Gregorio Luperón, distrito 0607 de Gaspar Hernández. Les invito a una presentación breve que tienen los estudiantes de este liceo acerca del Día Internacional de la Madre Tierra. Recuerda bien que debemos todos con una conciencia clara de someternos en el proceso de cuidar nuestro hogar. Nuestro planeta Tierra es nuestro hogar y debemos todos de cuidarlo sin tirar basura en el suelo. Pero vamos a verlo muchachos, dale ya. Hoy 22 de abril se conmemora el Día Internacional de la Madre Tierra. Así es Raquel, ¿en qué fecha se estableció? Este movimiento se comenzó en el 1969 y se celebra cada 22 de abril de cada año. Este movimiento se comenzó en el 1970. ¿Y cómo es posible que personas con razonamiento sean capaces de esta barbaridad? Sí, mira cuánta basura, cuánto plástico, cuánta contaminación seca de un arroyo. Ese agua va directo a los ríos y mares. Miren, cuánta basura. Debemos estar conciencia. La Madre Tierra es nuestro hogar. ¡Nedemos un hogar! ¡Suscríbete al canal!